qué tal buenas tardes buenos días buenas noches damas y caballeros un cordial saludo de parte del mecánico sánchez aquí andamos cambiando al millón aquí en la finiquera miren bonita tardecita está a gusto papá irena ya tengo el capulín por allá el judicial bueno vamos a trabajar en esta ran 2500 2012 57 el motor es gemi vamos a cambiarle los frenos de enfrente y los discos creo que ya tengo una de una 2000 de una 2012 347 esto es algo diferente de cómo se trabaja con esta pistola de volada chéquense y no los tienes que sacar por completo porque se quedan en el dado y porque se quedan en el dado por lo mismo de este trae un protector de aluminio nada más así que aquí ya los continuamos a sacar despacito dije a sacar ahí está listo vamos a quitar la llanta les enseñaré cómo remover los frenos el cáliper ya lo quité de aquel lado de una vez te voy a enseñar ahora este cliente se le avisó mira del otro lado tenía ya estaban fierro con fierro pero el disco de este lado todavía está bien este disco todavía yo yo hubiera dejado este pero siempre es preferible meter los dos para que se anden al 100 y no andemos con fallas pues bueno miren aquí este trae este protector no todas las camionetas lo traen así que aquí se necesita de un dado 10 para aflojar esta tuerca nada más es cuestión de aflojar la no la tienes que quitar por completo ahí vas vas a jalar la lámina hacia arriba con un desarmador le vamos a hacer palanca a ver si ya y sale así lo hice de aquel lado y si ahí está bien quitas esta lámina debe de ir trabajada y para que veas entonces tiene que ir así metida vamos a quitar este protector este ya lo jalamos hacia abajo y de por la parte de abajo también va atorado en el braque ok entonces vamos a remover ahora sí que el sapo el caliper como lo conozcas con el dado 13 dos tornillos pues bueno miren aquí ya estoy aflojando con el lado 13 los aflojas ya los puedes sacar a pura mano ahora este tornillo está bien cortito miren cómo está de cortito vamos a sacar este que aquí se me hace algo raro ya lo afloje vamos a ver si lo saco a pura mano vean tiene una tuerca en el centro no sé por qué tiene la tuerca no sé si el tornillo estaba se les barrió o ya no agarró miren este tornillo está más largo y aquí tiene un mickey o una mexicanada entonces aquí los vamos a dejar de igual manera lo importante pues es que apriete verdad aquí en este caso yo abrí abrimos aquí destapamos la reserva ya les he dicho para poder cerrar un poquito el caliper muy poquito lo puedes cerrar metiendo el desarmador por aquí mira ahí lo cierras un poquito y ya lo puedes sacar por eso decía que hay que cerrarlo otro poquito ahí está ahí lo sacamos lo ponemos aquí arriba por el momento y sacamos los frenos miren traía buenos frenos son los estos son los a ya no me acuerdo cómo tienen el nombre de estos pero aquí los que vamos a poner van a ser los de cerámica que vienen siendo eso ahora estas laminitas tienen que ir metidas aquí y están bien flojas cuando uno las mete en esta puntita mira aquí está muy floja entonces lo que tienes que hacer es tú apretarlas con unas pinzas juntarlas y ya después la metes ahí bueno vamos a quitar el braque con el dado 21 vamos a quitar nuestro braque puedes utilizar un dado grande ya que esta matraca a veces no te recomiendo apretar con este con este la puedes quebrar o a veces pueden quedar flojos estos dos tornillos entonces siempre tiene que ser con una pistola de impacto grande o una matraca media aquí mira no están tan apretados mira también flojos bueno no flojos si no me refiero que no están no tienes que hacer tanta fuerza mira ahí está ahí ya los puedes prácticamente sacar a pura mano entonces vamos a quitarlos ya lo subo un poquito subo el braque y mira salen a pura mano regresamos pues listo miren ya floje los dos tornillos a pura mano aquí continuamos bueno por eso este me faltó mira está algo apretado el de arriba ahí está él se va a caer el braque chequense esto este lo voy a poner en aquel lado lo ponemos ahí y el braque ya se nos cayó ahí está entonces vamos a quitar el disco vean este disco les decía que todavía está de buen aguante así que puedes saber si lo quiere guardar el cliente para la próxima que se raye uno ya no más se le cambia uno ya que tienen dos años de garantía vamos a acomodarlo ahí y de no acomodar el braque para atrás lo ponemos bien ahí vamos a volver a poner el braque y apretarlo con el dado 21 pues bueno muchachos miren ya terminamos ya cerré el caliper si te tira a veces que los los la gente o los clientes les ponen demasiado aceite al este cuando tú miras la reserva que le falta aceite no le eches aceite es porque el freno ya se desgastó muchas de las veces le pones aceite y cuando uno cierra el pistón todo el aceite se va a tirar en este caso a mí se me tiró un poquito porque tenía demasiado verdad uno nunca piensa de que te tienen demasiado pero el aceite sólo se regresa para atrás aquí la cerramos de la misma manera que lo hice con el otro en otro vídeo bueno en otros vídeos con estos los cerramos y así de fácil miren aquí vamos a poner ya los frenos vas a meterlo por la parte de abajo mira cómo está la laminita a ver si alcanzas a ver lo presionamos y lo presionamos aquí y ahí está mira no tiene ciencia bueno aquí vamos a poner el otro por la parte de atrás de la misma manera lo metes ahí y lo metemos arriba un poquito de presión y un poquito de presión mira abajo no quiere entrar hay que hacerle presión y ahí está listo ahora es hora de ponerlo para atrás y apretar bien vamos a hacerlo con una sola mano recuerden que el mecánico sánchez trabaja así que lo haré con las dos manos miren ya se salió de aquí que lo vamos a volver a meter fue listo caballeros ya terminé y apretamos aquí también el tornillo vean aquí yo ya le puse otro este ya no lo dejé le pusimos uno más cortito original aquí este es con el dado media un poquito más 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 chica la la tuerca pero el tornillo es idénticamente entonces ahí quedó al 100 vamos a poner la llanta para atrás y pues sería todo nomás al último le vamos a dar al pedal unas cuatro veces mira por ejemplo si la prendes y te quieres ir el pedal se va a ir hasta el fondo mira entonces tienes que sentir hasta que se ponga duro bueno este ya se puso duro porque como se me tiró un poquito yo vine y le presione para que aquel lado agarrara bueno pues terminamos con el trabajo espero y te ayude el vídeo puedes hacer tu trabajo preguntas y comentarios en los vídeos más recientes mecánico sánchez desde fines arizona seguimos avanzando saludos a la banda cambio y fuera